Hugo, ¿no crees que es tarde ya? Hugo, papá se va a enojar Hugo, ya mami me llamó Ya son más de las diez Y tengo ya que entrar Hugo, si ya te di el adiós Bueno, y no te beso más Hugo, ya sabes que te quiero Que yo por ti me muero No voy a repetir Hugo, te amo ¿Hugo? ¿Hugo? Ya no sabes besar ¿Hugo? Ay no, ¿por qué tú eres así? ¿Hugo? Hugo Se va a enojar mamá Y no le va a gustar Que me beses así Que me Que me beses Así Hugo Y no le va a gustar Y no le va a gustar Y no le va a gustar Fuente de la cinta Gracias por ver el video.